¡Muchas gracias! Agradecerle a todo este público hermoso que ha venido por acá, como digo, un grupo de los cantadores. Qué lindo la gente que para en la entrada, mis amigos, mis amistades, a la gente que estira el humedazo libre, a la gente del club de brazos también, a todos. Agradecerle a todo este público hermoso que ha venido por acá, como digo, un grupo de mujeres, a la gente que me han pasado. ¡Joder, ese gran beneficio sea muyendo de la gente que ha venido por acá, como digo, deseo al звéctico de la ηmosis, a la gente que pase hacer de la photography, a la gente en guardar los elementos de la empresa de otras chantadora. de Imperio Padra Aujar Úbico Nino Mundo Na Mundo Próximo Póximo Próximo Na Znort Ja ¡Oh! Ah, no quiere que los viste, no canta que el curto. Uri Con Tiro! Juan Contrón, en fin de la luis bolillo. Vivió Fuerta Luís, Uri Con Tiro. Por el puerto Bolívar, vamos a ver Bolívar. Ah, 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 Tiro. Vivió Fuerta Ramiro, Uri Con Tiro. ¡Viva! Vivió Fuerta Ramiro, Tiro. ¡Oh! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! siehtado como empieza el cuadro lesんです. Sw étaient conmin��려 a réalorar y braternos Liso Uri Con Tiro. Tiro Helden los tres 있는데요. ¡Ja, ja! Moisés Уri Con Tiro. Estoso. Noidentified Master. En la base de thaulian más. ¡Soy Alfredo, para esa inauguración! ¡Media Opuesta, Roberto Fincero! ¡Pubicó Quimó! ¡Pubicó Arnold! ¡Media Opuesta Fanol! ¡Que va Fanol! ¡Pubicó Quimó! ¡Pubicó Quimó! ¡Pubicó Quimó! ¡Pubicó Quimó! ¡Pubicó Quimó! PSM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. PSM Producciones Los número uno en grabaciones de eventos taurinos. PSM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. PSM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. PSM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. No, 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 no. Tantas promesas que hicimos para amarnos Pero ya recuerdo que nunca se olvidará Hoy la vida se encargó de separarnos Solo recuerdo del pasado y del año Fue como cuando la primera vez la vi Como una diosa la miraba y caminar Y la preciosa muy vestida de carmín Y empujadora a sus figuras Ahora voy a olvidar lo que viste en mi vida Quiero salvar las heridas y en ti No quiero pensar Sé que a ti te pasa igual Y en tu mente viví Aunque me viste partir Jamás me vas a olvidar Ahora voy a olvidar lo que viste en mi vida Quiero salvar las heridas y en ti No quiero pensar Sé que a ti te pasa igual Y en tu mente viví Aunque me viste partir Jamás me vas a olvidar Y en tu mente viví Y en tu mente viví Que lindo mirar la boca de tu amor Y con el jugo te quedará seco Que por la luz atrás se atreverá Y recordarás a tus noches sin fin Cuando paré mi violín que no me surgirá Y si te cambiara lo conseguí de un fin Hoy solo nos queda olvidar La mayor gran grosura de mis besos En tu mente por siempre vivirá Deje de tu amor y de tu cuerpo Para la necesidad te acordarás ¡Suscríbete al canal! Para la eternidad te acordarás Llegamos 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 Vamos ¡Oh! Molto yo en un humor ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Go! ¡Go! Música BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos. Muchas gracias a yo, agradecerle a todo este público hermoso que ha venido por acá, como digo, cantadores. Qué lindo la gente que paga en la entrada, mis amigos, mis amistades. A la gente que tiraron el lazo libre, gente del lazo también, a todo este público. Al bello corregimiento que yo tengo ahorita mismo, que llevo la responsabilidad sobre él. Muchas gracias. No tengo tantas palabras para decirle, pero en verdad que me siento muy contento hacer una fiesta tan buena como esta. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.